Chau, chau. Y fin de semana largo que también se disfruta en la capital. A esta hora se desarrolla la Expo Yoga 2016 en el Centro Cultural Gabriela Mistral, una instancia pensada no sólo para quienes practican regularmente, sino que también para quienes tienen las ganas de conocer y dar los primeros pasos en esta disciplina. Desde este lugar nos entrega más detalles Viviana Martínez. Buenas tardes, Viviana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Voy a hablar bien despacito porque están en la etapa de meditación a esta hora, acá en el Zócalo del Centro Cultural Gabriela Mistral, donde se está desarrollando la Expo Yoga 2016. Comenzamos a mostrar a Galolígenas lo que está pasando a esta hora. Harta gente se ha acercado hasta este punto del Centro de Santiago para poder practicar esta disciplina y tal vez también para muchos de ellos es una buena instancia para poder conocer de qué se trata. Tal vez tenían curiosidad, si es que había que tener alguna condición física en particular, si es que tenía una exigencia también que ellos debieran cumplir. Y era una excelente instancia para poder averiguar entonces de qué se trataba. Clases gratuitas, charlas, también varios stands que comenzamos a revisar en nuestras imágenes de apoyo relacionadas con el yoga, con la vida sana, con la comida, también por supuesto descuentos para quienes quieran tomar, digo, clases de forma permanente y por supuesto estos encuentros masivos que se están haciendo y que estábamos mostrándoles en el Zócalo del GAM. Muchísima gente ha llegado, se los contábamos al principio de este contacto, de hecho cada una de las clases que hemos podido ver durante esta jornada tiene más o menos en promedio unos 50 alumnos, es cada una hora, y se van rotando. Las filas son bien largas para esperar entrar, pero el acceso es súper expedito y súper rápido también. Una Expo Yoga 2016 que comenzó en la jornada de ayer sábado y que va a terminar hoy domingo a las 6 de la tarde. Así es que si todavía quieren acercarse hasta este lugar, tal vez después de almuerzo, están a tiempo aún de hacerlo. Si no se inscribieron previamente, la entrada cuesta sólo mil pesos, así es que es un precio al alcance de todos. Esa era la idea, dice la organización, poder acercar a la mayor cantidad de interesados posibles a que practiquen esta disciplina. Quienes la hacen hace muchísimo tiempo, dicen que ejercitan el cuerpo por un lado, pero que también trabajan con el cuerpo y con el alma, dicen ellos, por lo tanto les hace bien en todos los aspectos de su vida. Una disciplina integral, así es como la defienden. Conversamos con la organización y también con una de las profesoras a cargo de las clases de esta jornada y esto fue lo que nos contaron. Lo bueno es, bueno, el eslogan de la Expo lo dice, Yoga para Todos. Al final lo que buscamos es diversificar el yoga en toda la comunidad y es súper inclusivo, o sea, desde yoga adulto mayor, tenemos yoga en silla, en ruedas, ¿no es cierto?, que es un yoga adaptado, yoga para niños, prenatal, diversos estilos de yoga. Es para todos y eso es lo más importante. Mi maestro, que ya está en el cielo, el gurú Patari Joyce, decía que Ashtanga particularmente es para todos, excepto para la gente floja, es decir, tenemos que tener ganas solamente de querer practicar y no hay impedimento. Bien, escuchábamos ahí a Francisco Palacios, de la organización de la Expo Yoga, también a Lorito Cortés, una reconocida profesora de la disciplina Ashtanga Yoga. ¿Qué nos han venido? Yo les decía durante este contacto, ¿verdad? Hay gente que practica hace muchísimo tiempo esta disciplina y que quería venir a estos encuentros gratuitos, a aprender tal vez de quienes tienen más expertise, de quienes llevan más años en esta disciplina y también han llegado muchos principiantes que han encontrado en esta una excelente posibilidad para saber de qué se trata el yoga, qué tipo de clase o de tipo de yoga hay, si es que pueden o no practicarlo. Y conversamos con ellos, la mayoría estaba bastante satisfecho con lo que habían encontrado en esta exposición, incluso los que nunca lo habían practicado, estaban bien entusiasmados con empezar a hacerlo de forma regular. Revisamos estas impresiones. Me gusta hacer yoga, me tranquiliza, como me gusta, como es contacturar, tanto como el colapso de la universidad. Y me encanta porque, no sé, te ayuda física y mentalmente y sientes tu cuerpo de manera distinta. Mira, más que motivarme a practicar yoga, lo que vine fue a aprovechar esta instancia, ya que el yoga tiene tantas ramas, de ver cuál rama me gustaba más. Bueno, empecé como en marzo de este año y en realidad es como una forma de cuidarse, cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente y conectarte con el universo. Bien, entonces, más, entonces quienes habían llegado a participar de este encuentro de yoga, de la expo yoga que les reitero, se está desarrollando todavía a esta hora en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Van a estar estas clases rotativas hasta las 6 de la tarde. También los están abiertos de comida saludable, de todo lo que tiene que ver con el equipamiento, con la ropa, con los mats, también con terapias alternativas, que son complementarias a una disciplina como esta, como lo son, por ejemplo, el reiki, los masajes, todo lo que tiene que ver con el trabajo que les decía, no solo de cuerpo, sino también de mente. Mil pesos la entrada para quienes no se inscribieron gratuitamente, para quienes sí lo hicieron con tiempo, el acceso es absolutamente gratuito. Nos despedimos desde el Centro Cultural Gabriela Mistral, con esta instancia, esta expo que va a estar hasta las 6 de la tarde, y con estas personas superradísimas que están ahí desafiando el sol, las altas temperaturas que se sienten a esta hora en Santiago, para practicar una disciplina tan bonita como esta, como el yoga, en una instancia de meditación en la que estamos viendo a esta hora. Que estén muy bien, que tengan una excelente jornada. Nos vemos. Claro, un entretenido panorama en el centro de Santiago, muy cerca del parque forestal, para disfrutar esta tarde, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ya vuelve a 24, salve.